Hola, ¿cómo estás? ¿Qué libro más precioso con tantas enseñanzas? Lo que más, más, más me gustó fue esta de esta página. Yo soy líder, no seguidor. Escucho la voz de mi alma. Por muchos no de mi pasado, hay un gran sí en mi futuro. No vengas a hablarme de derrota y de fracaso. Yo hablo de victoria, fe y esperanza. No importa de dónde vengo, importa dónde voy. Y en mi vida se abren puertas de bendición, porque yo soy imparable. Uy, Lain, eso es, a mí me encantó, es algo hermoso. Gracias, de verdad, este libro ha servido mucho para mi vida y para mi familia también, para mi hermanito también. Muchas gracias, Lain. ¡Chao!